Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Undertale. Estamos en el laboratorio de la doctora Alphys, que algo chungo hay por aquí. Número 11. Metatón no me habla desde que se ha lanzado al estrellato, salvo para preguntarme cuándo acabaré su cuerpo. Pero me temo que si termino su cuerpo no me necesitará, y no volveremos a ser amigos nunca más. Por no mencionar que no dejo de sudar cada vez que trabajo en ello. Hay un interruptor en la pared. ¿Lo pulsas? Siempre. Mira, un bichito. Un señor perrete. Voy a por ti, que te crees que te tengo miedo. Acariciar. Está demasiado lejos. Vale. Oh, qué buen rollo das. Bueno, bien empezamos. Vale, me tengo que acercar. O llamarle mejor, ¿verdad? Llamas a la amalgama. Trota hacia ti, me atrevo a un buen extraño líquido de un orificio. Ostras, que me persigue. Eh, me va a matar la amalgama. No, no me puedo acercar. Mejor. Gracias, lejos. Ahora sí, te acaricio. Acarices la amalgama. Convulsionas rápidamente. Luego se calma. Descansa en silencio sobre tu regazo por un momento. De repente, salta rápidamente y comienza a escalar las paredes como loca. Mira, si me mata, me ha matado. No puedo... Venga, acariciarla en la amalgama. Pero tu mano la atraviesa. Parece no querer caricias ahora mismo. Vale, pues me ha matado. Así sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. Así no me gasto yo ítems. Juego con ella. Lanzas tu arma al extremo de la habitación. La amalgama te la trae de vuelta. ¿Orgullosa? Repite el proceso varias veces. La amalgama parece cansada. Posa su cuerpo amorfo y rezumante sobre ti. Aquí me mato. Joder, es que te pego unos trallazos. Se retuerce afectuosamente. Todavía no está. Acarizas en la amalgama. Comienza a gorgotear entrando en un nivel 1 de felicidad. Vale, ya estaría. Si me mata, me ha matado. Ahora volvemos a empezar. Vale. Y así me rasco un par de turnos y no me gasto la estrella farfet. Tranquilo. Será para saber cómo iba. Así me lo guardo. Que me da rabia porque es terminar literalmente el combate e ir otra vez al punto de guardado. A curarme. Bueno, en el fondo me da igual si hay máquina de patatas. No me acordaba. Ahora lo hacemos. Vale, es llamar. Acariciar, jugar y acariciar. Le llamo. Que estaba lejos. Vas a hacer las flechitas desde arriba. Uf, ahí me... Tenía que haberme quedado en la esquina. Te acaricio. Vale. Bien. Ahora jugaba con ella. Correcto. Vale, está cansada. Amor, ferozumante sobre ti. Y ahora era... Ya me quedo aquí. Subo arriba del todo. Anda, esa como ha subido. Te acaricio. Esta tenemos que sobrevivir. Uf, me ha reventado. Y me reventó. Y otra vez me hubiera dado. Vale, me voy a curar. Que ahora toca los disparos. Correcto. No me pilla. No, no, no. Me pilló. Vale, ¿y ahora qué hago? La acaricio. Ya está. Parece satisfecha. Endojerio está contenta. Ala. Perfecto. Vamos a curarnos. Toca curación. Es una cama. Esto al final que había... Aquí hay un bulto. Hay algo bajo las sábanas. ¿Eso es un vistazo? Yes. Es una llave amarilla. La pones en tu llavero. Gracias. Pues una llave. Y aquí justo lo dejé ayer. En una calavera grandota. Esta sala está vista. Aquí. Por aquí no entré. Hay un reproductor VHS. A su lado hay algunas cintas. Parecen etiquetadas con un orden en particular. Veruna. Cinta 1. ¿Qué pasa, cariño? ¿Y qué haces con esa videocámara? Quiero ver tu reacción. Gorey, amor. ¿Cuál es mi vegetal favorito? Las zanahorias. ¿Cierto? No, no, no. Mi vegetal favorito es el... Edamami. ¿Lo pillas? Vuelve a la cama, cariño. No, no. Todavía no. Si fuese un perro, ¿de qué raza sería? No lo sé, cielo. ¿Qué raza de perro serías? Pues sería... Una mamirania. Jojojo. Se ve que estás emocionada por tener este niño. Porque ya sabes. Si sigues haciendo chistes como esos... El día menos pensado acabará siendo una mamidiante muy famosa. Bueno, me vuelvo a la cama. ¡Ey, vamos, Tori! ¿Es Toriel? ¿Asgore? Justo cuando estaba en el embarazo, Toriel. Se chiste era bueno. ¡Ja, ja, ja! Lo sé. Solo estaba tomando el del pelo. Buenas noches, cariño. Buenas noches, cielo. Oh, cielos. Creo que está muy oscuro para que se vea el vídeo. De hecho, es verdad que Sans se iba a contarle chistes malos. Vale, Boyu, ¿estás listo? ¿Cómo? Pon tu cara espeluznante. ¡Ah, jiji, jiji! ¡Oh, espera! La tapa de la lente estaba puesta. ¿Qué? ¿No la vas a volver a hacer? Venga, deja de tomarme el pelo. ¡Ja, ja, ja! What the fuck? ¿Cómo? Eso no lo he pillado. Buenas, Boyu. Sonríe a la cámara. Esta vez te he pillado. He dejado la tapa puesta. Aposta. Ahora estás sonriendo porque sí, jiji, jiji. ¿Qué? Oh, sí, lo recuerdo. Cuando intentamos hacer tarta de caramelo para papá, ¿no? La receta decía que teníamos que usar mantequilla. Pero por error pusimos flamenquillas dentro. Sí, esas flores lo hicieron enfermar mucho. Me sentí muy mal conmigo mismo. Mamá se disgustó mucho. Debí de haber hecho como tú y reírme. De todas formas, ¿qué es lo que tienes en mente? ¿Eh? ¿Que apague la cámara? Vale. Es el niño que se cayó antes que yo, el que se murió. Enfermo. Esta idea no me gusta, Boyu. ¿Qué? No, no soy... Los chicos grandes no lloran. Sí, tienes razón. No, nunca dudaría de ti, Boyu. Nunca. Sí, tenemos que ser fuertes. Liberaremos a todos. Voy a por las flores. Sí, soy así. Tiene que ser. Asriel y el chaval. Boyu, ¿puedes oírme? Queremos que te despiertes. Boyu, mantén tu determinación. No puedes rendirte. Eres el futuro de los humanos y los monstruos. Psst, Boyu, por favor, despierta. Yo no me gusta este plan. Yo, yo... No te dije, te dije nunca, que nunca dudaría de ti. Seis, ¿verdad? Tenemos que conseguir seis. Y lo haremos juntos, ¿no? Las almas. Número cuatro. He estado investigando a los humanos para ver si encuentro información sobre sus almas. He acabado echando un ojo alrededor del castillo. Encontré unas cintas raras. No creo que Asgore las haya visto. No creo que deba. Hay un puñado de cintas VHS. La mayoría parece que son dibujos animados. Hay una nota en el suelo. No es del todo elegible. Bajo sábanas. Ya, ya la he pillado. Clic, la llave amarilla encaja perfectamente en la ranura. ¿Cuántas llevo ya? No me acuerdo. Máquina de extracción de detestado inactiva, de verdad. Esto sí lo llegué a leer. Número diecinueve. Las familias siguen llamando para preguntarme cuándo vuelven a casa. ¿Qué se supone que debo decir? Ya ni siquiera respondo al teléfono. Es un frigorífico. Está vacío. Ese se ha movido. Que contiene muestras de algún tipo. Este se ha movido. Asgore me ha dejado cinco mensajes hoy. Cuatro sobre toda la gente que está enfadada. Y uno sobre esta teterita que ha encontrado y que se parece a mí. Gracias, Asgore. Es un frigorífico. Está vacío. ¿Y por qué se movía? Míralo si se mueve. Ahora he pasado todo el día en el vertedero. Es mi elemento. Es un frigorífico. Parece que contiene muestras de algún tipo. Es un frigorífico. Está vacío. ¡Ah! Hola. Y va otra vez al que se movía. ¡Qué frío! No me acuerdo de ti. ¿Qué había que hacer? Me río. Te ríes una y otra vez. Es tan gracioso que no paras. Se te saltan las lágrimas. ¿Qué? ¿Que no lo has hecho? Vaya ataque. ¿Chiste? Conta un chiste malo sobre la nieve. Su expresión empieza a cambiar. ¡Ja, ja! Lo recuerdo. No ataca, tío. Te cuento otro chiste. Cambia más aún. ¡Ja, ja! Gracias. Este hombre ni ataca, porcito. Otro chiste. Parece totalmente calmada. ¿Has ganado? Vale. Encuentras una llave azul en el suelo. La pones en tu llavero. ¿Tengo llave verde? Sí. Clic. La llave verde encaja perfectamente en la ranura. Si me dices dónde está la llave ya creo que no vale. En la cortina. La del baño. La tenemos. Sigo diciendo que esa nevera huele a culo. ¿Dónde va la cerradura azul? ¿Esto era el baño? Será por abajo a la derecha. Los espejitos. Guapo. Ahí había un bicho acordado. Llave azul. Clic. La llave azul encaja perfectamente en la ranura. Vale. Ya tenemos toda la llave me parece a mí. Pip, pip, pip. A la cama. Lo de que te acuestes en este y el bicho te acaricia es un poco perturbador. Pero bueno. Vamos ya. La puerta debería estar abierta. Correcto. Comprar patatas por 25 de oro o comprar. La máquina de vending te da una bolsa de patatas. Parece apagado. Rarete que no se encienda. Parece que esto controla la energía del ascensor. ¿Encender? Sí. Cuatro combates. Uf. Ey, parad. Os traigo algo de comer, ¿vale? Y se van felices. Siento todo esto. Se vuelven un tanto imperdientes cuando no comen a su hora. Creo que han olido las patatas que tienes ahí y... Bueno, la energía se había ido y he estado tratando de restablecerla, pero parece que te me has adelantado, aunque probablemente todo esto haya sido un gran problema para ti. Pero aprecio de verdad que hayas venido a ayudarme. Como dije, tenía miedo. De no volver. Pero no por culpa de estos chicos o algo así. Es solo que me preocupaba tener miedo. De decir la verdad. De terminar huyendo o de hacer algo. Cobarde. Supongo que te debo una explicación. Como seguramente sepas, Asgore me pidió estudiar la naturaleza del alma. Durante mi investigación pude aislar un poder llamado determinación. Lo inyecté en monstruos moribundos para que sus almas persistan al morir. Pero el experimento falló. Verás, al contrario que los humanos, los cuerpos de los monstruos no tienen tanta materia física para sus niveles de determinación. Sus cuerpos empezaron a derretirse y perdieron su fisicalidad. Muy pronto, todos los sujetos de prueba se mezclaron entre ellos. Dando como resultado, eso. Al verles así, supe que... No podía contárselo a sus familias. No podía contárselo a nadie. Sin importar cuánto me preguntase todo el mundo. También estaba aterrada de hacer más trabajo sabiendo... Que todo lo que hice hasta ahora ha acabado fallando horriblemente. Pero ahora... Creo que he cambiado de opinión sobre todo esto. Voy a contarle a todo el mundo lo que hice. Será duro. Ser sincera. Creer en mí misma. Seguro que habrá momentos en los que tenga que luchar para continuar. Seguro que habrá momentos en los que meta la pata otra vez. Pero sabiendo, en el fondo, que tengo amigos que me apoyan... Sé que será mucho más fácil valerme por mí misma. Gracias. Vamos, chicos. Es hora de que todos volváis a casa. Vaya papelón el de Alphys. Ahora sí. Número 8. He elegido un candidato. Todavía no se lo he contado a Asgore, porque quiero darle una sorpresa. En el centro de su jardín hay algo especial. La primera flor dorada. La que creció antes que todas las demás. La flor del mundo exterior. Apreció justo antes de que la reina se marchase. Me pregunto... ¿Qué ocurriría si algo sin un alma ganara la voluntad de vivir? ¿Flowy? La flor ha desaparecido. Flowy. Ya van. Es una voz... Que jamás habías escuchado. Boyu, ¿estás ahí? Ha pasado tanto tiempo... ¿No es así? Pero lo lograste. Gracias a ti... Todo ha terminado encajando en su sitio. Boyu. Nos vemos pronto. Y ya estamos aquí otra vez. Vale, esto es el... Por aquí, ¿verdad? Correcto. Tenemos que volver con Asgore. Creo que no me dejó nada. Había para guardar aquí, ¿verdad? No. Pues en la entrada de Asgore. No. Un rarete, pero bueno. Aquí, vale. El fin. Oh, ¿ya has vuelto? ¿Cómo te sientes? Adelante. Ya veo. Entonces ya está. ¿Listo? Una extraña luz llena la sala. El crepúsculo brilla por la barrera. Parece que tu viaje por fin ha terminado. Está lleno de determinación. Humano. Fue un placer conocerte. Adiós. Sí. Toma por saco Asgore. Toriel. ¿Qué criatura tan terrible? Torturando a un alma tan joven e inocente. No tengas miedo, mi niño. Soy yo, Toriel, tu amiga y guardiana. Al principio pensé en dejar de hacer tu viaje por cuenta propia. Pero no podía dejar de preocuparme por ti. Tu aventura ha debido de ser muy peligrosa. Y al final, te habría condenado con una horrible decisión. Para abandonar este lugar, habrías tenido que tomar la vida de otra persona. Habrías tenido que derrotar a Asgore. Sin embargo, me di cuenta. De que no puedo permitir eso. No está bien tener que sacrificar a alguien simplemente para escapar de aquí. No es eso lo que he tratado de prevenir todo este tiempo. Así que, por ahora, suspendamos esta batalla. Tan terrible como sea Asgore, él también merece piedad. Tori, volviste. No me vengas con Tori, Dremur. Excusa de rey. Si en serio hubieras querido salvar a los nuestros, pudiste haber atravesado la barrera tras obtener un alma. Después de obtener seis almas humanas y así liberarnos pacíficamente. Pero a cambio, nos has tenido a todos viviendo la desesperación. Porque preferiste quedarte aquí esperando a que ningún humano viniera. Tori, tienes razón. Soy una criatura miserable. Pero, ¿crees que por lo menos podemos volver a ser amigos? Suspiro. No, Asgore. ¡Mia! Asgore, humano. Que nadie pelee contra nadie. Todos serán amigos o si no voy a... voy a... Hola, soy Toriel. ¿Eres amiga del humano? Es un placer conocerte. Eh, sí. Un placer. Oye, Asgore. ¿Ese es tu ex? Cielos, qué duro, amigo. Oye. No sacáis daño. Oh, ¿acaso eres otra amiga? Yo soy Toriel. Hola. Hola. ¿Hay dos de ellos? Hey, que nadie pelea con nadie. Si alguien pelea con alguien, entonces me veré obligado a pedir ayuda a Undine. Hola. Oh, hola, su majestad. Pss, oye, humano. ¿Acaso Asgore se afeitó? ¿Y se clonó? Hey, chicos, ¿qué pasa? ¿Esa voz? Hola, creo que nosotros ya nos conocemos. Oh, hey, yo también reconozco tu voz. Me llamo Toriel. Un gran gusto conocerte. Yo soy Sans y... Eh, igual. Oh, espera, entonces... Él debe ser tu hermano Papyrus. Salidnos, Papyrus. Es un gran placer conocerte por fin. ¿Tu hermano me ha contado tanto sobre ti? Cáspita. No puedo creer que el clon de Asgore me conozca. Este es el mejor día de mi vida. Oye, Papyrus. ¿Cómo le gusta la sopa al esqueleto? ¿Templada? No, tonto. Al esqueleto le gusta la sopa tibia. He cambiado de idea. Es el peor día de mi vida. Vamos, Asgore. Todo va a estar bien. Hay muchos peces en el mar, después de todo. Sí, Asgore. Undín tiene razón con todo eso de los peces. A veces uno tiene que... Dejar de intentarlo con jefes monstruos peludos y... ¿Sólo conocer a un lindo pez? Es una metáfora. Bueno, yo creo que es muy buena. Por favor. ¿Quieren besarse de una vez? La audiencia muere por algo de acción romántica. Oye, cállate. Dios, este tipo no tiene vergüenza, ¿verdad, Alfis? ¿Eh, Alfis? No. Tienes razón. Hay que hacerlo. Bueno. ¿Eh? Supongo. Si quieres, entonces... No te contengas. Uy, se van a besar. Esperad. No enfrente del humano. Es cierto. Perdón. Me he dejado llevar un poco. Mi niño, parece que debes quedarte aquí por un tiempo. Pero viendo a todos los buenos amigos que has hecho, creo... Creo que serás feliz aquí. Oye, eso me recuerda a Papyrus. Tú has reunido a todos aquí, ¿verdad? Bueno, además de... A ella. En fin. Si yo he llegado aquí antes que tú, ¿cómo has sabido que debías llamarnos? Digamos que... Me lo contó una flor. ¿Una flor? Ya estamos. ¡Idiotas! Mientras ustedes estaban nadando en miliojuelas, yo tomé las almas humanas. Y ahora, no solo tengo esas bajo mi poder, sino que además las almas de tus amigos serán mías. ¡Jijiji! ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Todo fue por tu culpa. Todo fue porque los hiciste quererte. Todo el tiempo que gastaste escuchándolos, apoyándolos, cuidando de ellos. Sin todo eso, ellos no hubieran venido aquí. Y ahora, con sus almas y las de los humanos juntas, obtendré mi forma verdadera. Jeje. ¿Ah? ¿Que por qué sigo haciendo esto? ¿No lo entiendes? Todo esto es solo un juego. Y si abandonas el subsuelo satisfecho, ganarás el juego. Si ganas, no vas a querer jugar conmigo de nuevo. ¿Y qué haría yo entonces? Pero este juego entre nosotros nunca acabará. Tomaré la victoria frente a ti, a tu alcance. Y entonces la romperé justo antes de que la tomes. Una y otra y otra vez. Jejeje. Escucha. Si de verdad me derrotas, te daré tu final feliz. Traeré a tus amigos de vuelta. Destruiré la barrera. Todos estarán satisfechos por fin. Pero eso nunca pasará. Mira, tú te mantendré aquí sin importar cómo. Incluso si significa matarte un millón de veces. Se lo está gozando, Flowey. ¡Cling! ¿Qué? No temas, hijo mío. No importa lo que pase. Siempre estaremos ahí para protegerte. Mira cómo ayudan. Es verdad, humano. Tú puedes ganar. El hueso de Papyrus y la lanza de un millón. Haz lo que yo haría. Cree en ti mismo. ¡Ey, humano! Si pudiste conmigo, puedes con todo. Así que no tengas miedo. Estaremos contigo hasta el final. Ah, ¿aún has derrotado a este tipo? Vamos, este rarito no te llega ni a los talones. ¿Los rayos serán de Metatón? Técnicamente es imposible que lo derrotes. Pero sé que lo lograrás de alguna forma. Humano. Por el futuro de humanos y monstruos. Debes mantenerte determinado. Vamos, la, la, la. Estamos contigo. Tú puedes. Debes ganar. Puedes hacerlo. Really. ¡No! Increíble. Esto no puede estar pasando. ¡No! ¡No! Era brome. No puedo creer que seáis tan estúpidos. Todas vuestras almas son mías. Madre mía, Flowey. Ya me la lié una vez y ahora más. Y ahora creo que es gordo. Ahí está. ¿Hola? Madre mía, se ha quedado pillado. No, se han movido las manos. Por fin. Estaba cansado de ser una flor. Pues Flowey eras, Riel. Buenas. Voyu. ¿Estás ahí? Soy yo. Tu mejor amigo. Asriel. Dreamer. Es el fin. Si cago yo contigo. No me acuerdo. Esperanza. Te aferras a tus esperanzas. Reduces el daño recibido en este turno. Vale, es un poquito de zigzag. Ah, y se quedan abajo. Es el fin. Sueño. Piénsale por qué estás aquí ahora. Puedes sentir el espacio vacío en tu inventario y hacerse más y más pequeño. Por fin empieza la verdadera batalla final. Esperanza. Daño reducido. Me dio. Y otra. Pero. Vale. Sueño y me curo. Tu inventario se llena de sueños. ¿Sabes? Ya ni siquiera me importa destruir este mundo. No. Ahora invoca su Chaos Saber. Pero no me estaba llenando esto. Mira. Sueño. Meantre tu determinación el sueño se hizo realidad. Tus pesas se han rellenado. O te derrot y ganan el control total sobre la línea temporal y a reiniciar todo de nuevo. ¡Qué fumada de bicho! Sueño. Todo tu progreso, los recuerdos de todo el mundo, los reduciré todos a cero. Eh, lo he activado. Vuelvo a soñar. Así ya estoy fulgida. Entonces podremos repetir todo de nuevo. Estrellas. Este es un locurón de ataque. Y aquí como Zampo da... No, no me he comido ningún hit. Arriel, prepara sus... Chaos Buster. Esperanza. Sigues aguantando, daño reducido. ¿Sabes cuál es la mejor parte de todo esto? Te lo harás tú. ¡Qué tanteo de ataque! ¿Y eso? Vale, Chaos Saber. Es la espada, ¿verdad? Correcto. Me ha pillado. Ese sí que no... Me revienta. Vale, el Buster. Sueñito. Y otra vez. Y otra vez. ¡Puuh! Shocker Breaker 2. Lo tenía que haber curado. Y otra vez. Me mató. Ah, no me puede matar. Pero se negó. Y vuelvo a empezar. Esperanza. Este sí que me lo entiendo. Se ataque. Venga, sueño. La mía, como revienta. Si lo sé, me tira todas las patatas. Así que me rellena esto de sueños, total. ¿Qué animalada de ataque ese? Galacta Blazing. Tengo que soñar para pillar el ítem. ¿Por qué quieres un final feliz? Pero se negó. ¡Madre del amor hermoso! ¿Sueño? Porque amas a tus amigos. Espaditas. No sé, no lo entiendo. No tengo que zampar el Farfair. Esa es lo que se llama. Porque nunca te rindes. Este ataque me da un asco. ¡Pum! ¿Cómo? No me dejas ni soñar. ¿No te parece delicioso? Tu determinación. El poder que te ha dejado llegar tan lejos. Será tu perdición. Vale, ahora puedo soñar. Y ahora basta de perder el tiempo. Es hora de purgar esta línea temporal de una vez por todas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Incluso tras ese ataque sigues en mi camino? Vaya, si quieres algo especial. Pero que no se te suba la cabeza. Hasta ahora solo he estado usando una fracción de mi auténtico poder. Veamos de qué sirve tu determinación contra esto. Yo creo que Asriel nunca me lo llega a pasar. Asriel bloquea el camino. Pero no puedo... No puedo ir a objetos. Forcejear. No puedes mover tu cuerpo. Mira mi verdadero poder. Me mata, lógico. Venga, forcejeo. Puedo sentirlo. Cada vez que mueres te desprendes un poco más de este mundo. Cada vez que mueres tus amigos olvidan de ti un poco más. Tu vida acabará aquí, en un mundo donde nadie te recuerde. El mundo entero llega a su fin. Me puedo mover tu cuerpo. ¿Incluso así te mantienes con vida? No importa. En unos momentos olvidarás todo lo que sucedió. Esa actitud te servirá de mucho en tu próxima vida. Me mato. Click. Pero se negó. Venga. Ja, ja, ja. ¿Aún? Vamos. Demuestra que tan buena es tu determinación ahora. Es un guito. El mundo entero llega a su fin. No puedes mover tu cuerpo. No ocurre nada. Intentas forcejear. No ocurre nada. Intentaste usar tu archivo de salvado. No ocurre nada. Intentaste usar tu archivo salvado de nuevo. No ocurre nada. Parece que salvar el juego es completamente imposible. Pero, tal vez, con el poco poder que tienes, puedas salvar otra cosa. Mira, salvar. Papyrus es el top 1 que tengo que salvar. Su inocencia es para preservarla. Te acercas al alma de Ariel y llamas a tus amigos. Están ahí dentro. ¿No es así? Dentro de las entrañas del alma de Ariel, algo comienza a resonar. Las almas perdidas aparecen. Receta. Le pides al alma perdida que te cocine a lo. El alma perdida intenta esconder su alegría. Debo capturarme en manos. Ríndete. Yo ya lo he hecho. Quieto. Qué raro que no me haya dado. Y Sans, chiste. Le contaste al alma perdida un sistema malo acerca de esqueletos. Parece amarlo. Pero la otra alma perdida parece odiarla. Quieto. Salto. Quieto. Salto. Por intentar saltar poquito. Están ahí. Ya debería poder perdonarlas. Puzzle. Le pides ayudar al alma perdida con un puzzle. No sabe por qué, pero quiere ayudarte. Aquí puedo morir. Del todo. Yo creo que ya está. Y a ti te queda descansar. Le pides al alma perdida que se tome un descanso de luchar contra ti. Asiente su cabeza solemnemente. Parece que lo hará. Ya está. No espera. Eres mi amigo. Nunca podría capturarte. Yo te apoyo, chaval. Por algo les conocemos. Sientes algo resonando débilmente dentro de Asriel. Mira, salvados. Pues hundí ni alfis. Dentro de las entranas del alma de Arriel, algo comienza a resonar. El alma perdida aparece. Golpe falso. Tocaste ligeramente al alma perdida con tu puño. Algo en tu manera de pelear le resulta familiar. Los humanos deben morir. Facilito. Embestid. Embestid es el alma perdida con toda tu fuerza. Ella siente tu espíritu de pelea. Le resulta algo familiar. Tú eres nuestro enemigo. Me lo comí. Está parada en el sitio. Y falta sonreír. Le muestras una gran sorpresa al alma perdida. Aquello que le gusta hacer. De pronto los recuerdos comienzan a regresar. Bueno, algunos o no más no son agradables, supongo. Perfecto. Perfecto. Nos queda... Ah, que alfis va aparte. Vamos a por mi queridísima alfis. Anime. El alma perdida aparece. Charla de aficiones. Esta le va a molar. De pronto es alma perdida. ¿Cuál es su prueba de dibujo favorito? Apenas puede contenerse de darte una enorme respuesta. Me odias, ¿verdad? Uy, los metatones. Estos te disparaban ahora. Ya me los conozco. Vale, llamar. Llamo a la alma perdida por teléfono. Comienza a sudar. No sabe por qué, pero todo esto le resulta muy familiar. Debo seguir mintiendo. Ah, es verdad. Esto eran bombas. Va muy rápido. Me lo comí. ¿Animar? Le dices al alma perdida que continuarás apoyándola. De pronto lo recuerda. Todo está volviendo. No, eso no es cierto. Mis amigos me quieren. Yo también te quiero. Vamos con Toriel. Dentro de las entrenas del alma de Asriel. Algo comienza a resonar. Ah, mira. Doblete. Con abrazar. Abrazas al alma perdida y le dices que pronto la verás de nuevo. Algo de eso le parece muy familiar. Vale, y esto es... Los circulitos. Oa, ese me lo llevo. ¿Piedad? Tenía esa pelar con el alma perdida. Algo de este le resulta muy familiar. Vale, esto era así, así, así. Y me ha dado. ¿Preferencia? Esa es la alma perdida que prefieres el caramelo a la canela. De alguna manera parece recordar haber oídos o antes. Vale, creo que Toriel ya está. Debería ir con Asgore. Igual, piedad. No lo lastimitarás. De pronto los recuerdos comienzan a regresar. Ah, mira. Facilito. Tu estima está en tus manos. En nuestro futuro. Siente la alma de tus amigos resonando dentro de Asriel. Alguien más. De algún modo, mientras tus amigos te recordaban, algo más comenzó a resonar dentro de su alma, cada vez más fuerte. Parece ser que hay una última persona por salvar. Pero, ¿quién? De repente, te das cuenta. Te acercas y pronuncias su nombre. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Que da el propio Asriel, ¿verdad? Tal la historia que nos contaron, lo leímos. Que se cayó, lo cuidaron, lo adoptaron, luego se puso enfermo. Cienta la alma de tus amigos resonando dentro de Asriel. ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué es esta sensación? ¿Qué me está pasando? No, no. No necesito a nadie. Eres un loquillo. Y no me has matado. ¡Basta! Aléjate de mí. ¿Me oyes? Te haré pedazos. ¿Me tengo que tirar objeto? ¡Boyu! ¿Sabes por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué sigo luchando para mantenerte cerca? ¿Qué estás llorando? Mira, ya no me ataca. Lo hago porque eres especial, Boyu. Es el único que me entiende. Es el único con el que me divierto jugando. Mira, ya se aleja de mí. Los ataques. No. No es solo eso. Yo, yo... Hago esto porque me importas mucho, Boyu. Me importas más que nadie en este mundo. Tito, 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 tito. Y ahora le ataco y le mato de una. No estoy listo para que esto termine. No estoy listo para que te vayas. No estoy listo para decir adiós a alguien tan especial como tú de nuevo. Así que... ¡Detente, por favor! Y déjame ganar. Mira, 0,90, 0,50, 0,10 de vida. 0,001. ¡Basta ya! Venga, más decimales. Salva. ¡Boyu! Estoy tan solo. ¡Boyu! ¡Pobrecito! Tengo tanto miedo, Boyu. ¿Boyu yo? ¿Yo? Lo siento mucho. Siempre he sido un llorón, ¿verdad? Lo sé. Tú no eres Boyu, ¿a que no? Boyu se fue hace mucho tiempo. ¿Cómo te llamas? ¿Frisk? Es un nombre bonito. Frisk. Hace mucho que no me sentía así. Cuando era una flor, no tenía alma. Carecía del poder de amar a otras personas. Sin embargo, con las almas de todos dentro de mí, no solo tengo mi propia compasión de vuelta. Ahora puedo sentir la de todos los monstruos por igual. Se preocupan los unos por los otros. Y... Se preocupan por ti también. ¿Cómo me gustaría decirte lo que sienten todos hacia ti? Papiru, Sans, Undeen, Alphys, Toriel... Los monstruos son raros. Incluso si apenas te conocen. Parece que todos te quieren mucho. Ja, ja. Frisk. Si no puedes perdonarme, lo entenderé. Si me odias, lo entenderé. Actué de forma horrible. Te herí. Herí a mucha gente. Amigos, familia, inocentes... Lo que hice no tiene excusa. Perdonar, hombre. ¿Qué? Frisk, vamos. Vas a hacer que me vuelva a poner a llorar. Además, aunque me perdones, no puedo mantener estas almas dentro de mí. Lo mínimo que puedo hacer es devolverlas. Pero primero, hay algo que debo hacer. Ahora mismo siento los corazones de todos latiendo como uno. Todos arden con el mismo deseo. Con el poder de todos, con la determinación de todos, es hora de que los monstruos sean libres por fin. A romper la barrera. O sea que sí, Frisk. Nada de Boyu. Boyu es el primer niño que murió, el amigo de Asriel. Bueno, el primero, no. Si hay ahí seis. Uno de ellos. Bueno, sí. El primero que murió. Para que se cabree Asgore y empezara a pillar corazones. La barrera ha sido destruida. Frisk. Es hora de irme. No puedo seguir manteniendo esta forma. Dentro de poco, volveré a ser una flor. Dejaré de ser yo mismo. No podré volver a sentir amor. Así que, Frisk. Será mejor que te olvides de mí, ¿vale? Vuelve y ser feliz con aquellos que te aman. Consolarlo. Un abracito. Y era una puñalada de la espalda. La que me ha liado. No, hombre, no. No me quiero soltar. Pobrecito. Frisk. Vas a hacer un gran trabajo, ¿vale? No importa lo que hagas. Todos estarán ahí por ti, ¿vale? Bueno. Se me acaba el tiempo. Adiós. Por cierto. Frisk. Cuida de mamá y papá por mí, ¿vale? Esto no es más que una pesadilla. Por favor, despierta. Oh, has despertado. Gracias a Dios. Estábamos muy preocupados. Pareciera que te hubieras desmayado una eternidad. Sí, un poco más y habría enloquecido. A la próxima... A la próxima... Avísanos cuando quieras tomar una siesta, ¿de acuerdo? Sí. Has hecho a Papyrus llorar como un bebé. ¿Qué? No he llorado. Yo no lloro. Es solo que... Tengo algo en mi ojo. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¡Lágrimas! Calma, calma. Lo importante es que Frisk se encuentra bien. Toma, Frisk. ¿Por qué no bebes algo de té? Te sentirás mejor. ¿Por qué no le damos espacio primero? Debe estar exhausto. Aunque en verdad estoy confusa. Frisk. No recordamos lo que ha pasado. Había una flor y entonces todo se volvió blanco. Pero la barrera ha desaparecido. Cuando estén listos, volveremos a la superficie. Parece que la entrada al este nos llevará allí. Pero antes... ¿Quizá quieras dar un paseo? Puedes despedirte de todos tus maravillosos amigos. Haz lo que desees. Te esperaremos aquí. Hola, Frisk. No eres un tonto, Ron. Tú eres más bien un cabeza hueca. ¡Ja, ja, ja! Vaya. Los chistes son incluso peores viniendo de ella. Entonces, ¿por qué sonríes? Es una sonrisa de misericordia. Así que, Asgore. Tenemos el mundo entero para explorar. Bueno, por supuesto que voy a salir y... No, debería ser sincera. Me quedaré en casa y veré a anime como la pringada que soy. Ese es el espíritu. Escuchad, somos pringados. Celebrémoslo. Papyrus lo ha pillado. Perder contra Frisk es lo mejor que me ha podido pasar. Así que me alegra que... ¿Eh? ¿Qué ocurre, Asgore? Eh... ¿Qué es un... Anime? ¡Madre mía! Frisk, por favor. Ayúdame a explicarle a Asgore qué es el anime. Verá, son dibujos animados, pero... Con espadas, siempre. Entonces son dibujos animados. ¿Pero con espadas? ¡Chispas! Eso suena de pelos. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde puedo ver anime? ¡Aguante! Creo que tengo algunos en mi teléfono. Mire, aquí hay uno. ¡Oh! Esa no... Esa no era la imagen que... Olvídelo. ¡Caramba! Esos dos robots se estaban... ¿Besando? ¡Cielos! La tecnología es impresionante. ¿Cierto? ¡Sí! Sí que lo es. La madre que os parió. ¡Vámonos! ¡Puedo guardar! Si te vas, tu aventura terminará de verdad. Tus amigos te seguirán hacia el exterior. Estoy listo. Es tiempo de volver a casa. ¡Oh cielos! ¡A que es hermoso! Vaya, es aún mejor que en la televisión. Mucho mejor. Mejor de lo que nunca imaginé. ¡Frix! ¿Vives con esto? La luz del sol es muy agradable. Y el aire es tan fresco. Me siento viva de verdad. Oye, Sanz. ¿Qué es esa bola gigante? A eso le llamamos el sol, amigo mío. ¿Eso es el sol? ¡Cáspita! No puedo creer que por fin conozca al sol. Podría quedarme aquí y ver esto durante horas. Sí, sí que es hermoso, ¿cierto? Pero deberíamos pensar en serio cuál será nuestro siguiente paso. Oh, por supuesto. Escuchad. Este es el comienzo de un futuro nuevo y brillante. Una era de paz entre humanos y monstruos. ¡Frix! Tengo algo que pedirte. Se ha minimizado, espera un segundo. Ahora. ¿Actuarías como nuestro embajador para los humanos? ¿Seré el embajador? Sí. Sí, Frix será el mejor embajador. Y yo, el gran papyrus, seré la mejor mascota. Me voy a causar una buena primera impresión. La va a salir. ¿Era un esqueleto atando? En fin. Alguien tendrá que evitar que se metan líos. Nos vemos, chicos. Tío, ¿tengo que hacerlo todo yo? ¡Papyrus, espera! Ya, es que se han seguido por abajo, ya decía yo. Oye, Undine, espérame. Ups. ¿Debería hacer algo? Bueno, debo irme. Parece que todos están ansiosos por partir. Frisk, tú has venido de este mundo, ¿verdad? Así que debes de tener algún lugar al que volver, ¿no? ¿Qué harás ahora? Quiero quedarme contigo, porcilla. ¿Qué? Frisk, eres un niño de lo más gracioso. Si me lo hubieras dicho antes, nada de esto habría pasado. Estuvo bien que tardaras tanto en cambiar de opinión. Bueno, supongo que si no tienes ningún lugar al que ir, hará lo mejor que pueda para cuidar de ti. Por tanto, cuanto necesites, de acuerdo. Ahora vámonos. Todos nos están esperando. Ah, puedo quedar contigo y luego decirle, mira, tengo casa, ¿sabes? Puedo volver, pero... Podemos ser amigos. Pues creo que ya está. Reparto. ¿A la que aparecía? Sí. Rana profesional, más valiente cada día. Por Temi. Ha encontrado una nueva cueva, matón reformado. Pues... Undertake completado en modo pacifista. Creo que viene un pequeño vídeo después, os lo pongo, no os preocupéis, pero yo me despido ya. Muchísimas gracias a todos por completar este juego conmigo y os espero en el próximo. Un saludo. Mira, ¿ves el vídeo? Mira, Papyrus. Sí que conduce, mi hombre. ¿Es una moto o un triciclo eso? Y aún así le adelanta. Mira, normal que te chines. ¿Pero cuánto corre eso, Papyrus? A la ropa y sale, ¿eh? ¿Había algo más? Nah, pues... ¡Muah! ¡Muah!